Hola mi gente hermosa, ¿cómo han estado? Aquí estamos ahí, nuevamente mostrándoles la naturaleza de este bello lugar de Succulpe, Dolores Petén. El día de hoy pues aquí andamos con nuestros compañeros y como pueden ver, miren mi gente, la vez pasada que venimos a hacer unos videos aquí pues no había agua. Pero el día de hoy nuestros compañeros ya no pueden pasar porque ya hay bastante agua. Ahí está Saraí formando un puente para que ellos... Hola, bendiciones a todos. Ella está haciendo un puente. Aquí nos está haciendo una pasada para que nosotros vamos a pasar al otro lado porque ella va a vender el agua en el arroyo. No pueden ver. Ay, mi papi se va a caer. No pueden hacerlo, sino que se va a caer. Sí, mi papi pesa. Estoy pasando un proceso ahorita en este arroyo. Ya el día de hoy pues abundó bastante el agua, como pueden ver. Ya les vamos a mostrar más adelantito que ya la agua era poca lo que había, pero gracias a Dios la lluvia se vino y el día de hoy pues ya hay bastante agua. Estamos presentes en esta oportunidad. ¿Su nombre señora? Tal vez ellos no lo saben. Bendiciones a todos donde estén, que están trabajando. A todos les deseo bendiciones, un abrazo fuerte, muchos besitos para todos. Mi nombre es Saray Miguel. Muy bien. ¿Qué le dices a los que nos están viendo? Están trabajando en campo, en una oficina y en cualquier trabajo que estén, que Dios les bendiga. Y pues como siempre les saluda oral y alendo. El compañero. Hola mis amigos, les saluda a Mateo Ramos como siempre. Deseándoles éxitos y bendiciones a todos ustedes, a los que nos verán a través de este video. Una vez más estamos acá con nuestros compañeros, llevándoles a ustedes este acontecer que Guatemala Misión siempre hace para ustedes, a través de nuestro canal Guatemala Misión. Saluditos y bendiciones para todos. Dele like a nuestro video. Sí. Ahora le toca a Antonio. Entonces, te saludo en esta oportunidad que nos permite, o el Señor nos permite, de poder estar aquí al frente de cámara, para poder saludarte ahí donde tú te encuentras, en tu labor en el cual has emprendido en esta oportunidad. Así que, bendiciones te deseamos y que cada día puedas suscribirte y darle like a nuestro video. Así que, este es el grupo que andamos hoy. Faltó alguien, ¿verdad? Los integrantes de, o en Guatemala Misión, que es... Daylin. Pero pronto, ¿verdad? Y también Elsa, que está atrás de cámara. Vamos a ir, ¿no? A bañar. Allí está ahí mucha agua. Mire ahí cómo está ahí. No, aquí no hay lodo. Ahí está más feo, ¿ve? ¿Para qué nada? Yo le dije que trajera... Este, este cómo, Mateo? Mire, trae mis zapatos, dijo, y dejó a sus caites allá. Sí, creo que todo es un zapato viejo, pero me da igual, mamá. Es que él tiene especiales para salir, baby. Un grito, un grito, un grito, que se haga un grito ahí. Un grito... Un grito. Un grito. Cuatro. Mira cómo estaba cada vez pasado aquí. Este es mi papá con fría. Un grito. hay bastante mire ya no se murieron los pescaditos muéstrale Sarai a donde fue que estuvo tomando agua usted donde ya no había agua casi ah ya se truena el agua bien gente aquí es donde Sarai en el video anterior estuvo pues tomando agua de este lugar pero como pueden observar hoy el agua abundó está abundante el agua hoy y arriba viene el agua las cosas buenas siempre hay muchísima agua aquí vamos a ir a un andar un poco aquí en la naturaleza con nuestros compañeros yo sé que hay mucha gente que pues les gusta estos videos y ojalá pues que siempre estos videitos les guste ya que la la vez pasada como les dije venimos por acá pero ya eso solo estaban las piedras ya no había agua pero ahora gracias a Dios pues el agua está abundante ahí van nuestros compañeros y pues siempre sigamos apoyando viendo nuestros videos y gracias a ustedes que que siempre están al pendiente de nuestros videos que Dios me lo bendiga me lo guarde donde quiera que ustedes estén donde quieran que anden pues bendiciones a todos por estar viendo este video y nos miraremos en un próximo video queremos correr hasta allá a la meta y síganos apoyando y pues siempre vamos vamos a estar mostrando los videos desde donde donde nosotros estaremos siguiendo y denle like a nuestros videos así es como le hemos mostrado un poco de este río pues que ya se había secado pero ya gracias a Dios como les digo siempre ya hay mucha agua así que muchas gracias verdad por suscribirte en el canal de Guatemala Misión y ha sido verdad una oportunidad poder saludarte hoy en esta hora así que te bendecimos en el nombre del creador de los cielos y de la tierra y lo que estamos haciendo hasta pronto no hasta en una próxima denle like a nuestros videos y muchos besitos y vos qué gracias mi gente hermosa cuídense mucho que Dios lo guarde y los proteja donde quiera que ustedes vayan